Buenas tardes, bienvenidos a estas jornadas de SEMES Madrid sobre infecciosas, que ya sabéis que tenemos enmarcado en nuestras actividades el que haya una reunión cada dos o tres meses sobre los temas que nos interesan y vamos cambiando un poco. En esta ocasión, con la colaboración de Gilead, hemos podido organizar esta tarde en la que vamos a tener a ponentes de alto nivel dedicados al mundo de las infecciosas y al mundo de las urgencias. Espero que sea una tarde muy interesante y vamos a ir haciendo las ponencias y algunas preguntas concretas. Y luego el resto, yo creo que al final montaremos el debate, pues si queréis que intercambiemos opiniones sobre cómo trabajar, qué organizar, qué protocolos pueden ser los más útiles. Y hoy vamos a hacer un repaso bastante completo al mundo de la infectología. Y bueno, pues por mi parte nada más agradecer de nuevo a Gilead el que nos haya facilitado esta reunión. A todos vosotros por acudir una tarde de las que uno, de las pocas tardes que uno tiene libre, acudir a tener ciencia. Ya sabéis que la ciencia es importante. Sobre todo cuando estamos reivindicando la especialidad de urgencias hay que reivindicarla con el apoyo científico y con el soporte de contenidos que nos dan ese cuerpo doctrinal que defendemos. Y como digo nada más, le doy la palabra al doctor Juan González del Castillo que hace la introducción de los ponentes. Bueno, muchas gracias Carmen. Dos especialidades hoy aquí que no tienen el reconocimiento como son infecciosas y urgencias. Y hablaba con el doctor Santiago Moreno antes de que el camino junto seguro que es un camino más fácil que por separado. Bueno, yo quiero dar las gracias primero a Carmen como presidente de SEMES Madrid por facilitarnos la organización de todas estas jornadas que con carácter más o menos mensual venimos realizando desde SEMES Madrid. Siempre hemos pensado que es mejor hacer este tipo de jornadas monográficas que un gran congreso regional. Tenemos un gran congreso al que os invito a ir el año que viene en junio en Vigo. Siempre hago publicidad del track de Infursemes como coordinador del grupo que soy. La actividad más importante del congreso será el jueves 11 de junio en el auditorio de 9 a 2 y media y espero veros allí. Bueno, gracias Carmen. Por supuesto, gracias a Gilead por darnos soporte. Y al final, gran parte de la formación que recibimos los médicos es gracias al apoyo que tiene la industria farmacéutica y así hay que reconocérselo. También os digo que en absoluto se han metido en los contenidos de lo que aquí vais a escuchar. Ni siquiera yo como coordinador de esta actividad lo conozco. Y bueno, pues lo que sí estoy seguro es que el alto nivel de los ponentes pues dará lugar a enriquecer nuestro conocimiento y al debate. Y os animo al debate porque es muy importante que esto no sea unidireccional, sino sea bidireccional. Aquí tenemos algunos objetivos esta tarde. El UVH, la revisión de neumonías, la sepsis, las infecciones por virus de alta letalidad. Tenemos un programa completo que se abre mucho a debatir cómo trabajar con este perfil de pacientes en nuestro día a día. Gracias a todos vosotros por la gran acogida que han tenido estas jornadas. Hay más de 40 personas que se han querido inscribir y que les hemos tenido que decir que no porque estaban copadas las inscripciones. Y la verdad es que es muy gratificante el organizar algo y que tenga esta buena acogida. Y daros la bienvenida y sobre todo a la gente que viene de fuera. Tenemos gente de Valencia, de Mérida, una persona de Oporto, Toledo. Es decir, que la verdad es que aunque sea una actividad organizada por SEMES Madrid, pues fijaos que hemos despertado el interés más allá de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!